¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, me encuentro aquí en el Festival Latinoamericano con talento latino. Ya tengo al Rey Corona Musical. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo te sientes? Yo bien, sí, sí. ¿Y tú? Vi tu espectáculo fabuloso. Yo, como te digo, me sentía bien, pero ahora me siento mucho mejor al ver cómo el público me recibió. Me recibió con este gran amor que era lo que yo esperaba. Bien, bien. Ahora, recóntame un poco del inicio de tu carrera. Cuéntame un poquito del inicio de tu carrera. Sin ningún problema. Bueno, te voy a hablar dominicanamente. Hace cuatro años esto comenzó como un juego. Comenzó como una cogida de tiempo. Y después, hace dos años, me han dicho un par de gente, me dicen, Rey, cógelo serio. Porque para mí, ¿qué se va a hacer tu vida? Digo, bueno, veremos si es verdad. Tengo cuatro años cogiendo como un juego, pero dos seriamente, ¿me entiendes? Y ahora es que estoy metido en esto porque, gracias a Dios, he visto que con la gente puedo seguir hacia adelante. Aparte de que como me han recibido, ya tú viste como apenas lo hicieron, ¿comprendes? Recóntame un poco del proyecto y de las colaboraciones. Cuéntame un poquito de los proyectos que tienes y de las colaboraciones. Bueno, en este momento, como decimos nosotros dominicanamente, estoy trabajando a Cotilla Record. Ninguna colaboración, estoy trabajando conmigo y con el que está a mi alrededor. Ahora mismo tenemos un álbum que contiene nueve temas. Lo pueden buscar en la calle ya, que están a la venta en República Dominicana. Y aquí lo estoy promocionando nuevamente. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y gracias de verdad por estar aquí en Talento Latino. Gracias a ti primeramente y después a Francesca también, que fue la que me invitó esta noche acá. Le doy gracias a todos y primeramente también a Milano, que me ha apoyado bastante. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenas. Bueno, esto es Talento Latino desde aquí, desde el Festival Latinoamericano. Soy Grecia Morales y detrás de cámaras, John Reynoso. ¡Gracias!